Este video fue realizado con el único propósito de educar y enseñar. Ninguna de las personas que aparecen en este video salió lastimada ni estafada. Hola a mi gente, estamos aquí con Dorvilla. Ese es el nombre que le he puesto gracias a un suscriptor que me lo dijo. Bueno como ya sabrán ha salido una nueva actualización de la cual hice un review completo en el video anterior. Y con ella han llegado dos nuevos autos los cuales son el McLaren Senna y el BMW X7. Así que el día de hoy empezaremos regalando el McLaren Senna en cada sala pública. Basta de relleno y empecemos. Aquí tenemos el primero, lo dejaremos con su color original. Y también lo dejaremos con su motor stock, pero si le modificamos ciertas piezas. También le compramos diferentes juegos trines para la parte delantera y parte trasera. Empezamos por la ciudad, así que veamos quien es el afortunado. ¡Gracias! Hemos llegado a ventas para poner aquí esta hermosura a un dolarito. Se lo llevaron super rápido, pero bueno felicidades al afortunado, espero lo disfrute. Vamos con la siguiente entrega. Lo compramos y vamos a hacerle sus respectivas modificaciones. Le pondré una bandera de México porque la mayoría de mis seguidores son de allí. Niéguemelo. Le cambiamos el color. Nice. Ahora le ponemos triple turbo, neumáticos deportivos, nuevo sistema de escape, computadora, trenos, gaja secuencial, intercooler. Ahora visitaremos la autopista. Vamos a la zona de ventas para ver quién es el afortunado. Y a mi amor. Una suscriptora pasó a saludar, así que saludos para Alexandra, que la pases bien crack. Ay el amor. Bueno hemos llegado. Lo ponemos aquí. Vaya, pero que reflejos. A la bestia abro ni me bajaba y ya lo compraron. Creo que fue Alexandra, pero bueno ojalá lo disfrute hoy, fue su día de suerte. Vamos con el tercer McLaren Senna. A este le pondremos otro color que no sé cuál es. Le metemos cositas. Ahora viajaremos hasta el desierto. Ya estamos aquí, así que le hacemos unas mini tomas. Ya estamos llegando a la zona de ventas, aquí vamos a ponerlo a un pesito no más. Ahí va otro hermoso McLaren Senna, felicidades al afortunado, igualmente espero que lo disfrute mucho. Seguimos con el cuarto McLaren para regalar, así que lo compramos. Lo preparamos con unas mini modificaciones para que quede bien insano. Va quedando bien. Ahora viajamos hasta la zona de carreras. Suena rico. Vamos a ventas a ver quién se lleva este auto para su garaje. Me encontré una personita aquí en ventas. Me salí del auto XC. Bueno, ahora sí, felicidades. Ojalá lo disfrute mucho. Seguimos con el quinto, igualmente repetimos todo el proceso. Este lo pintaremos de color blanco. Le ponemos rines y demás cositas. Nos vamos de excursión a las montañas. Pasaparte. Pasaparte. Esencial. Passaparte. Con permiso Pero que ha pasado Llegando a la zona de ventas pero me va a 10 FPS Si no van a ocupar La zona no estorben por favor Ahí se nos fue otro McLaren Así que vamos a por el siguiente Este irá con la carrocería negra Y rines blancos Nice Ufff se ve increíble Con esos rines Ahora nos vamos hasta la hermosa ciudad En donde habitan personas con un estatus más alto Ay Hijo de putas No sé por qué pasa eso Eso no me lo esperaba Lo digo nuevamente En lo personal así se ve increíble No sé por qué pasa eso Vamos a la zona de ventas. Cuando llegué habían tres McLaren Senna, se veían increíblemente hermosos, así que también puse el mío a un lado. Uno era de nuestro querido Dancrack, que hermosuras. Bueno ahora si lo ponemos aquí a un dólar, a ver quién será el primero que viene a por él. Bueno ahí se fue, supongo que fue el quien lo compró, así que felicidades y disfrútalo mucho. Procedo a enviar unos saluditos de unos suscriptores que me lo pidieron. Saludos para Omar. Saludos para este bro. Saludos para Dancrack. Les mando un fuerte abrazo y saludos para todos, gracias por el apoyo. Vamos con el último McLaren, así que le ponemos todas sus cosas. Nos vamos a la zona ofroal a ver quién necesita uno. Bueno nadie notó interés por este McLaren así que me puse a revisar los perfiles para ver quién no tenía un buen auto y así regalárselo. Pero todos tenían buenos autos, así que mejor decidí regalárselo a nuestro querido Dog Villa. Y bueno eso ha sido todo por hoy, felicidades a todos los afortunados, espero lo disfruten, ahora vamos a regalar el nuevo BMW, así que nos vemos luego, ayúdenme suscribiéndose bueno eso es todo bye.